Tú conoces La dureza en mi sentir Y la terquedad que hay en mi corazón Son las cosas que me alejaron de ti, Señor Hazme renacer en tu amor Déjame nacer de nuevo Déjame nacer de nuevo Déjame nacer de nuevo, Señor No importa la edad que tenga Tú no lo tienes en cuenta Déjame nacer de nuevo, Señor Tú conoces El pecado que hay en mí Y el dolor que este dejó en mi corazón Por la muerte que ha causado Vuelvo a ti, Señor Dame vida nueva con tu amor Déjame nacer de nuevo, Señor No importa la edad que tenga Tú no lo tienes en cuenta Déjame nacer de nuevo, Señor 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 No importa la edad que tenga No lo tenés en cuenta Déjame nacer de nuevo, oh Señor Ariel Glasser, bienvenido Muchas gracias A ti y a toda tu familia Nos vienes con Ayelen Hola Nos vienes con Nicolás Y todavía fuera, detrás de cámaras Están por ahí a Silvana y Belén A la que le damos también las gracias Por haber venido desde Rosario Desde Rosario, sí Cuéntanos un poquito cómo comenzó esto Cómo comenzó esta música Tú eres, te consideras más un catequista que canta Un catequista Porque en realidad me dedico a eso de lunes a viernes Soy catequista de escuela Acá hay todavía un debate Que es entre enseñanza religiosa escolar o catequesis Y en definitiva tratamos de pensar que todos somos los catequistas Los que estamos en docencia Así sea matemática, lengua, lo que des Tenés que ser catequista si estás en una escuela catequica En particular, claro Daba catequesis Pero muchos empezaron a cantar estas canciones Por ejemplo, Déjame Nacer de Nuevo Otros y entonces Y grabarlas ¿Y vos cuándo vas a grabar? Entonces yo por eso decía Sí, no, bueno, pero yo soy catequista De ahí me quedo, ¿no? Yo soy catequista Y después, bueno, cuando empecé a cantar Y grabamos los primeros cassettes Después dije, bueno, soy un catequista Que canta Y por ahí me da vergüenza a veces lo de cantante cristiano Pero más digo, porque es el hacer eco Es esto la catequesis Hacer el eco de lo que uno tiene en el corazón Y desperdigarlo por todos lados ¿Y eso de cantar con toda la familia? Bueno, lo de cantar con toda la familia En realidad siempre cantamos con toda la familia Desde que están en el vientre materno Ya están cantando Cantar en casa Desde que eran pequeños, chiquitos Acá decimos los chicos Siempre cantamos cualquier cosa Siempre se han cantado canciones infantiles, bailo Hoy en día pasar por casa es escuchar música Y cantan, bailan y tienen distintos gustos Pero, bueno, empezó esta sugerencia De decir, bueno, hay que salir con la familia Porque si no papá se iba de casa Y entonces quedaba esta ausencia Y también un pedido, ¿no? Un poco de Silvana, mi señora Dice, bueno, pero nosotros también podemos Y podemos ir Y es un poco más engorroso cargar con todos Y también para la gente que nos recibe, ¿no? A veces Y para evitar gastos De los que me llamaban a cantar Pero, sorprendentemente, hace un par de años a esta parte Nos solicitan ir en familia Claro Lo último que hicimos fue animar un congreso De niños internacional De un movimiento que se llama Hogares Nuevos En el que estamos Y que habían ampliado el espectro de los congresos de jóvenes A niños desde nueve años Hacia los dieciocho y un poquito más Y entonces ahí fuimos a armar el congresito Porque los dos, tanto mi señora como yo Tenemos experiencia de docencia Y, bueno, ella está en tercer año también de magisterio Y armamos las actividades y todo Y después, sí, a la noche para jóvenes y adultos Un recital O sea que todo el espectro Con la familia Cántenos esta canción Bien En un silencio profundo Tejías plegarias A un Dios que escuchaba tus simples palabras Pequeña María entregada a su amor Y en una tarde tranquila Rompiendo el silencio Las alas de un ángel sonaban al tiempo Que te saludaba de parte de Dios Bendita seas María Entre toda mujer Has encontrado gracia a los ojos de Dios María 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 Madre suplicante Ayúdame También a escucharlo Escucharlo a él Fue la palabra más dulce que tocó la tierra La que te propuso cumplir la promesa de que nacería nuestro Salvador Respondiste al ángel Respondiste al ángel Y el santo espíritu descendió al instante Te habías convertido en Madre de Dios Bendita seas María Hija del Padre Hija del Padre Esposa del Espíritu Madre del Emanuel María Madre del Señor Ayúdame Ayúdame También a decir Amén 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 Una de las cosas que a mí me convirtió justamente fue, bueno, esto de decir conversión es relativo, ¿no? Porque si en mi casa me habían hablado de Jesús y me habían hecho amar y rezar, entonces conversión es ese, a lo mejor es empujón, podríamos decir, vamos a cambiarle. Ese momento de pasar, yo no había tomado la comunión, tenía 16 años, y me habían invitado a hacer un viacrucis viviente, ¿no? Me tocó hacer la voz de Jesús, y a partir de ahí entro a la acción católica, a los 17 años tomo la primera comunión, y me entusiasmé con hacer guiones, después de Pesebre, de viacrucis viviente, y esta surge en la contemplación del momento en que el ángel se le aparece a María, y entonces se va teatralizando todo ese momento. De ahí nace Bendita seas María. O sea, lo compusiste súper joven. Bueno, sí, 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 déjame nacer de nuevo, tendría unos 19 años más o menos también. Ya voy por los 49. No me digas. Sí. Hace que muchos años ya está, ¿no? Desde caminar. Ayúdanos también a escucharlo a él. Me gusta esa frase. Porque vivimos, incluso yo creo que este tiempo nos hace vivir a nosotros, a los mismos católicos, un poco sordos, ¿no? Sí. Y como ese muchacho, hay un cuento de Mamerto Menapace, que yo se lo cambio siempre, un poco ese joven que iba a una escuela, una jovencita muy linda, y había dos, un parlanchín, alguien que hablaba mucho, y uno calladito, ¿no? Y el que hablaba mucho, el flaco, le decían, el flaco, hablaba siempre de ella, de ella, de ella. Se pasó tanto tiempo hablando de ella, que se recibe, y hasta había comprado el terreno, la casa, y se enteran los compañeros, exalumnos y todo, después que se casaba la flaca. Y creían que él se casaba con ella. Cuando van, le hacen toda una parafernaria de cosas, le tiran espuma, y ven que en realidad el flaco estaba tocando la campana. Y que la flaca iba del brazo del callado. Cuando le preguntan, ¿qué te pasó? Dice, pero vos tantos que hablaba de ella, y se casó el otro. Dice, lo que pasa es que mientras yo me preocupaba en hablar de ella, el callado se preocupaba en hablar con ella. Claro. Entonces ese diálogo con Jesús, a veces nos pasa, ¿no? A los evangelizadores es eso. Hablamos muchos de él, pero, y el con, y escuchar. Y decir amén. Y decir amén. Decir amén tengo muchos testimonios de eso. He dicho amén en el primer hijo que perdimos. Wow. En el primer hijo que perdimos. Decir amén en cada dificultad económica que teníamos. En el 2011, cuando a Silvana le agarra cáncer. En el mismo año me quedo sin unas horas de trabajo. Y en el mismo año mi mamá dice, puedo ofrecer la vida por Silvana, y le agarra un edema de pulmón y muere. Wow. Sin amén. Wow. Vamos con otra canción. Ariel. Quizás te desespera que el hombre en su carrera quiera cambiar hoy tantas cosas. La chispa primitiva favoreció la vida, pero también encendió bombas. La ciencia sin conciencia y la autosuficiencia por el orgullo alimentar. De Dios no hace olvidarse y hasta llega a plantearse que la vida no vale nada. Si respetamos la semilla, respetaremos más la flor. Si respetamos a los niños, a los niños es el vientre, florecerá un mundo mejor. Si respetamos la semilla, respetaremos más la flor. Si respetamos a los niños, a los niños es el vientre, florecerá un mundo mejor. ¿Qué provocó que el hombre ni siquiera se asombre del ser humano y su misterio? Si es una maravilla, no puede una pastilla eliminarlo en su comienzo. Qué bajo que ha caído el que está convencido que asesinar es un derecho. Hay tantos inocentes que mueren en un vientre por cobardía o por despechón. Si respetamos la semilla, respetaremos más la flor. Si respetamos a los niños, desde el vientre, florecerá un mundo mejor. Si respetamos la semilla, respetaremos más la flor. Si respetamos a los niños, desde el vientre, florecerá un mundo mejor. Florecerá un mundo mejor. Florecerá un mundo mejor. Si respetamos la semilla, respetaremos más la flor, decías, ¿verdad? Sí. Cuéntanos, Ayelen, que, por cierto, en Mapuche, tu nombre quiere decir alegría, ¿verdad? Sí, es verdad. Cuéntanos un poquito de esta canción. Esta canción, bueno, la hizo mi papá. A mí, él la cantaba y a mí me llegó mucho porque en la vida yo me he cruzado con personas que, la verdad que yo no podía entender el por qué, por qué esto, por qué hacen esto. Y bueno, hay que tratar de valorar y respetar algo tan pequeño que puede convertirse en algo tan hermoso después. Claro, claro. Al principio, muchas madres por ahí dicen, ¿qué voy a hacer ahora? Ahora que estoy embarazada. Me ha roto la vida. Y después es lo mejor que le pasó en la vida. Claro. Es lo mejor. ¿Qué dicen tus compañeras de estudios, amigas, cuando hablas de estos temas? Supongo que muchas de tus compañeras no tienen una experiencia de Dios como la que tú puedas tener. Yo veo que se ha perdido mucho este valor. Tengo tantos compañeros que tienen hijas o hijos y los quieren muchísimo y valoran eso. Pero también he tenido en la secundaria, más que nada. En el profesorado, no. En la secundaria, sí, no tenían los valores estos. Aunque iba a una escuela católica, a pesar de eso. Paradójicamente, ¿no? Sí, siempre una excusa. Claro. Pero bueno. Dices, respetar a los niños desde el vientre. Sí, desde el vientre. Son personas. Claro. Desde la concepción. Si hacemos esto, florecerá un mundo mejor. Exactamente. Son el futuro. Por algo se dice que los niños son el futuro. Entonces, es por esto. ¿Y qué dicen tus compañeros? que serán los que van a vivir el mundo que viene, ¿verdad? Y... A ver. Yo, en lo que estoy estudiando... Bueno. Estás estudiando pedagogía, ¿no? Claro. Esto es muy importante. Claro, claro. Esta canción es muy importante para mí por esto. Yo voy a educar a estos niños. Claro, exacto. Y bueno, sí, tengo... Mis compañeras también piensan eso de que está muy bien educar a los chicos para el futuro. Son el futuro. Y sí, hay personas que no, no lo piensan. Pero bueno, es así. ¿Cómo educar sin valores, verdad? Sin valores. No se puede educar sin valores. Es complicadísimo. No hay futuro. Es así. Ariel, ¿hablan de esto en casa muchas veces? Sí. Es más, no sé si tomás. Sí, somos dialogueros también. Ah, qué bien es eso. Una familia dialogante. Sí, 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 sí. La culpa un poco es Silvana que nos ha hecho, nos ha educado en apagar el televisor a la hora de comer. Ah, sí. Primero nos quejábamos un poco. Me incluyo, ¿eh? Claro. Pero después es riquísimo. Es tan rico que ha llegado al punto tenemos algunas. Cuando hay un partido de fútbol entre Nulz y Central que son nuestros dos equipos contrincantes. Sí, como yo, el Barça y el Madrid. Claro, claro, nos quedamos, ahí sí está, son permitidos, ¿no? O algo en particular. Bueno, son excepciones. Excepciones, pero el resto nos ha ayudado mucho. Incluso a veces uno ha quedado con el tele prendido o con el celular prendido y entonces, sobre todo, hay algunos que agarran y sacan, me agarran el celular así y los tiran hacia otro lado porque es la hora de la mesa y es la hora de conversar. me gusta esa idea de una familia que después de comer apaga la tele y se ponen a hablar. Durante la comida. Durante la comida también come por supuesto. Durante la comida se apaga, ¿no? Se apaga y es el momento del diálogo. Comer con la tele puesta. Sobre todo también cuando Silvana cambió de horario, de trabajo, que uno iba a la tarde, otro a la mañana y nos encontrábamos a la noche, sino cuando nos enterábamos. Sí, sí, sí. Y de estos temas se hablan, lógicamente. Claro. Yo viajo muchísimo a Estados Unidos, ahí hay muchísimo menos tiempo, no sé, las distancias son más grandes a veces, las ciudades muy grandes y tal. Y la única forma de comunicación que tienen muchos en Estados Unidos y en muchos otros lugares también, pero me ha llamado la atención ahí, es dejarse papelitos pegados en la nevera, en la heladera, ¿no? Sí, sí, sí. Y es la comunicación familiar. Sí, sí, Silvana me lo hace en la computadora porque tiene un programita que coloca el papelito, entonces cuando yo he prendido la computadora aparece un te amo, por ejemplo. Ah, bueno, eso sí. Y después sí, también en casa tenemos, como somos muchos docentes, nuestro suegro a cada uno de sus hijos nos regaló un pizarrón. Claro. Y entonces ahí aparecen los mensajes también. Pero qué bueno es tener ese tiempo, digamos, personal, en que puedes decírselo en persona. Sí, sí, aunque a veces genere conflictos, ¿eh? Claro. No, no, no siempre, no siempre, pensamos todo lo mismo. Claro. Pero si no lo dices peor, ¿no? Claro, los valores sí, pero el cómo, el cómo trabajar sobre tal o cual cosa o el qué decir, cómo decir y en qué momento, uno más violento, otro más dulce, otro más ecologista, el otro más defensor de los derechos, y que es interesante. Pero es una lucha, o sea, implica un esfuerzo interior. La verdad incluye muchos elementos, muchos, es un prisma, ¿no? Sí, implica un gran esfuerzo, un gran esfuerzo. Muy bien, vamos con otra canción. Adiós. 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 de amor ayúdame a seguir ven y dame tu calor quema mi corazón enséñame a servir ven Espíritu de Dios ven a mi ser ven a mi vida ven Espíritu de amor ven a morar Maranata hoy la vida que me das te invoca en mi dolor y clama ven Señor ven y cambia mi existir transforma mi penar en glorias hacia ti ven 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 Espíritu de Dios ven a mi ser ven a mi vida vida ven Espíritu de amor ven 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 a mi ser ven a mi vida ven a mi vida ven Espíritu Espíritu de amor ven a morar maranata 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 se llamaba esta canción Jesús Jesús pero dice el Señor el Espíritu Santo enseñorea mi vida correcto no y de ahí que es una canción que estuve a punto de borrar así sí porque era un retiro espiritual en donde nos habían enseñado seis palabras o cinco que era abamen shalom osana maranata y a mí me quedó maranata dando vueltas ven y entonces en un momento de recreo éramos jóvenes tendría 19 años yo en un momento del recreo puse un pizarrón en el patio de la casa de retiro y y dije tenemos que componer esta canción entre todos y entonces empecé a escribirla en el pizarrón pero no me prestaban atención para nada se reían seguían entre ellos me tiraban pedazos de bizcocho de panes así estaban en otro ese momento no era de la canción entonces yo la miré porque la fui escribiendo yo la miré y dije si no la escribimos entre todos no es de dios qué tentación si no la escribimos entre todos no es de dios y la estaba por borrar y dije pero por las dudas y me la escribí en un papelito me la guardé y después unas chicas de de buenos aires me la pidieron en Getsemaní un grupo y ellas la grabaron me pidieron autorización la grabaron y a partir de ahí se empezó a conocer en un montón de en un montón de lados y la cantan también en otros países es una emoción muy grande de pronto por ahí verla cantado por otros o grabadas por otros esa como deja amenazar de nuevo luego te voy a contar la historia de una canción que me pasó prácticamente lo mismo que tú rechazada también sí y cuando los otros la empezaron a cantar recién la descubrí porque había que cantar canciones conocidas claro ayúdame a servir sí porque en ese momento había una una intención que poníamos yo ahí ya había dejado la acción católica estaba en los dos grupos pero en ese momento habíamos empezado a participar más de la renovación carismática y había una intención que decía señor que nunca nos falte trabajo apostólico para qué lo habré dicho desde ahí hasta esta parte treinta años treinta años con trabajo apostólico que le pedimos cosas al señor y se lo toma en serio y se lo toma en serio y entonces pero él enséñame cómo no cómo fue en ese tiempo también no que me invitaron a un retiro de catequista y yo decía pobres catequistas que son catequistas la acción católica la renovación carismática apostolados muy explosivos ¿no? uno del compromiso social el otro de la parte espiritual la sanación catequista y hoy vivo de eso en realidad vivo eso vivo la catequesis sirviendo en la catequesis y todo es catequesis catequesis tradende movimiento de iglesia que no se considere no es iglesia que no propague el mensaje de Jesús no es iglesia tenemos que ser todo movimiento debe ser catequista ¿no? eso es ser y es el enseñarme a servir servir en el barrio servir entre la gente que está en mi parroquia yo soy acólito en mi comunidad también llevarle la comunión a los enfermos me ha tocado llevarle la comunión a los enfermos hasta el último momentito experiencia fuerte experiencia muy fuerte y una de las experiencias más lindas es que me enseña a mí frente al sufrimiento una viejecita de tatarabuela filomena se llamaba estaba llena de dolores yo la fui acompañando desde que me recibió en la puerta en su casa hasta el momento que ella estaba postrada con dolores desde ese momento hasta el último ella estaba con dolores pero en el momento que yo le mostraba el cuerpo de Cristo ella se sonreía esa era una mejor catequesis que recibí en mi vida ¿no? esa sonrisa en el momento de mostrarle a Jesús fue fuertísimo para mí me gustó esa expresión que has dicho si no la escribimos juntos si no la escribimos entre todos no es de Dios es una tentación a veces queremos con los jóvenes pasa mucho ¿no? es decir si no estamos todos juntos no es un grupo de amigos si no estamos todos y hay veces que Dios quiere hacer grupitos también pequeñas comunidades ¿no? si no esa separación de Pablo y Bernabé ¿no? que digo y se lograron formar otras comunidades a veces quiere eso y es necesario que haya divisiones a veces dice ¿no? entonces a veces no quiere que todo se haga entre todos ¿no? porque cada uno tiene que poner su carisma o su don al servicio del otro para transformarlo en carisma ¿no? claro le pides al Espíritu que venga a morar que venga a ser casa venga a ser comunidad venga a ser ven a ser Señor y en ese ser ven a mi ser ven a mi vida ven a morar eh llévame por donde querés como a Felipe y el Espíritu llevó a Felipe y esa canción la hice en un pueblo que se llamaba que yo era Funes y de Funes me fui a vivir a Rosario a una parroquia Santísima Trinidad y ahí por un pequeño inconveniente crucé a otra parroquia que se llamaba San Antonio y a los dos meses había una chica que no había estado en esos dos meses y de pronto la veo ¿no? y hoy tenemos 24 años de casados o sea bendita aparición como no ser llevado por el Espíritu Santo yo había hecho ya un retiro de 7 días para ver si si tenía vocación a sacerdocio y en el momento en que yo la conozco a Silvana que la conozco le voy a presentar le digo al sacerdote esta chica que yo no la conocía me gusta y se agarró la cabeza el sacerdote y le digo ¿qué? ¿tiene novio? dice no está buscando una congregación wow pero esas cosas dice pero hablale y porque estaba en duda ella ¿no? y así que Dios quitarle la vocación claro y una gran vocación que es el matrimonio y el matrimonio exactamente es el matrimonio Nicolás ya sabes cuando le digas a papá yo creo que papá siento que tenemos que cambiarnos de parroquia es porque el Espíritu va llevando donde sea vamos con otra canción vamos con otra canción cata eco cata eco cata eco cata eco cata eco cata eco su palabra resuena en mí su palabra resuena en mí La palabra del Padre, es amor que se entrega, y al salir de su boca, hacia el hombre vibrar, va de ola en ola, a través de los mares, sube por las montañas, y a las praderas va, cata eco, cata eco, su palabra resuena en mí, su palabra resuena en mí. Un día al otro día, me transmite el mensaje, una noche a otra noche, se lo vuelve a contar, del apóstol al hombre, que vivía en su bella, de los que ya nacieron, a los que nacerán, cata eco, cata eco, cata eco, su palabra resuena en mí, su palabra resuena en mí. Palabra itinerante, palabra itinerante, va de padres a hijos, va de padres a hijos, y del hijo que crece, y del hijo que crece, hasta su ancianidad, hasta su ancianidad, tu misión catequista, tu misión catequista, es fregonar el eco, es fregonar el eco, para que todo hombre, para que todo hombre, pueda a Cristo encontrar, pueda a Cristo encontrar, cata eco, cata eco, cata eco, cata eco, cata eco, su palabra resuena en mí, Esta debe ser una canción súper famosa en Argentina, ¿no? Es para los niños, ¿sí? Es una canción que hicimos para un aniversario de un congreso de catequesis, porque había que hacer eco, y el sacerdote que me la había encargado decía cataejo, o categeo, y le dije, padre, ¿y si decimos cata eco? Y fue y buscó en algo de griego, no sé qué modificaciones, y soy, ¿qué quiere decir eso? Como eco, o como un grito, y de ahí viene la palabra catequesis, es ser ese eco, ser un eco, y ahí salió esta, y era una canción que nació para gente grande, pero cuando empecé a ir a la escuela a cantar canciones infantiles, los chicos me esperaban con cata eco, entonces tuvimos que grabar después, la versión esta, que es más cortita, porque la otra tenía tres coros, y era más lenta, esta versión cortita para niños, pues lo cantan y va acompañada con gestos, las canciones con gestos, ¿no? Así que es ese ser eco de Dios. Qué gratificante es trabajar con niños, ¿no? Sí, 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 sí. Tuve la gracia de ser mucho tiempo animador de pastoral, de nivel inicial y primario. El animador pastoral es un poco el que orienta a los catequistas, las celebraciones de los colegios y todo, después me implicaba mucho tiempo, porque había empezado a salir a cantar, y claro, uno tenía que ir a acompañar las charlas para padres, las de comunión, las charlas para padres de confirmación, la renovación de las promesas bautimales, la entrega de la palabra, ir a tocar la guitarra para la comunión, la confirmación, y después me llamaban a cantar de otro lado y yo no podía. Y algo para la familia. Claro, entonces me quedé solo con colegios secundarios, y bueno, tuve que dejar esa parte, pero bueno, la vuelta que viene ahora es esta posibilidad de ir recorriendo a lo mejor otras escuelas para cantar, hacer títeres, llevar, ahí sí me acompañan la otra niña, la más chica, que hace sus obritas de títeres, o a veces acompaña bailando, o también ellos, ¿no? Con la música, por ahí cuando uno está dando una charla para chicos, Nico es el que agarra la guitarra y yo empiezo la canción sin tocar la guitarra, ¿no? Es gratificante. ¿Has notado mucho cambios en la infancia, hace 15 años atrás, 20 años atrás, con los niños actuales? Yo creo que uno no podría decir hubo un cambio, sino que hubo un montón. Va unida y a veces hay como avances y a veces hay retrocesos. ¿Cómo son los niños ahora? En el tiempo que estaba haciendo así la animación pastoral, ya empezábamos con una lucha, que hoy la está también, ¿no? Hoy está también esa lucha de que ya no viene el chico desde la casa sabiendo la señal de la cruz, o sabiendo rezar, o de pronto ahí el cine ha hecho que haya un montón de otras fantasías, un montón de fantasías nuevas, porque antes los chicos tenían a lo mejor sus fantasías, un amiguito imaginario, lo que sea, pero después a una determinada edad, pero se los bombardea tanto con eso a los niños. Pero por otro lado, el gran esfuerzo que hacen catequistas, el gran esfuerzo que hacen las maestras, por lo menos en los ambientes en donde estoy yo, por hacer actos, una de las cosas que me llama mucho es hacer pequeñas obritas musicales, que compongo y componemos las canciones, y mis hijos por ahí me ayudan, yo se las canto a ver qué les parece, y a un niño pequeño qué le parecerá esto. Silvana tiene mucha experiencia porque es directora de una escuela, entonces me dice, no, mira, acá tendrías que decir así, pero el esfuerzo que ponen esas maestras catequistas por querer transmitir un mensaje. Entonces, ahora estamos teniendo, me parece, algunos niños de padres que ya han sido nuevamente catequizados, que se les enseñó en la escuela la señal de la cruz, ya no en la casa. Antes era de los padres, después empezó a ser la abuela, ya la abuela no transmite. Y hay ambientes que lamentablemente ni eso. Hay ambientes que lamentablemente, una vez cuando íbamos a misionar con mi señora a La Pampa, en un pueblito, un hombre nos dijo, yo fui criado a lo indio, en el sentido de ningún dios, no al indio que merece su respeto a sus dioses y a la pluralidad cultural que tenemos que tener, sino su expresión de criado a lo indio como criado con nada. Nadie me enseñó nada. Y hoy tenemos también muchos chicos a los que nadie le enseñó nada. Y que se está dando esa otra, por eso te digo distintos tiempos, esa otra marcha del chico que catequiza en su casa. Silvana tiene una experiencia de muchos años atrás, cuando era catequista de parroquia, que una mamá llegó y dice, ¿Quién va a ser la catequista de mi hijo? Yo le digo. Y dice, bueno, yo quisiera que no le enseñen eso de no mentir, porque después me lo requirminan a mis hijos. Entonces, tenemos mucho de eso, ¿no? Entonces hoy está, de todos esos tiempos, hoy tenemos creo que una mezcla de cosas. Y bueno, hoy está la tarea. Tremendo, tremendo. Esta tremenda tarea de sembrar y ver qué viene. Hoy tenemos que educar a los jóvenes, que es lo que yo me preocupo particularmente, para que sean padres. Antes uno lo preocupaba para que sean jóvenes. Ahora le está preocupando porque de pronto viene un embarazo, de pronto... Educarlo a decir, bueno, pero un papá en realidad, porque nadie le enseñó cómo es un papá. Porque hay padres ausentes, porque hay padres violentos, he tenido hijos de padres adictos, de padres alcohólicos. Entonces, hay que enseñarles, mira, un papá es esto. Y ahí viene la tarea del docente, de la docente, de la hermanita, del cura, el sacerdote, porque la imagen del papá o de la mamá que tiene, muchas veces es la nuestra. Y es la nuestra. Entonces, nosotros también tenemos que comportarnos como padres, sobre todo los que estamos en escuelas, los que estamos en colegios. A veces el chico reclama algo más que alguien que le enseñe una materia. Reclama a un papá, reclama a una mamá, por más que vaya contra un montón de documentos de educación. Pero nos está pidiendo eso. Y es el grito. Es esos gritos que decían los documentos de la iglesia, el grito que está surgiendo con el queremos papá, queremos mamá. Y a veces tenemos que sacarnos de esto y le damos un ratito una palmadita en el hombro, lo dejamos ir con su preocupación y después seguir un poquito preocupándonos. Con los tiempos que podamos hacerlo. Así es. Esa es la tarea. No importa cuánto sea el sufrimiento ni cuánto tu alejamiento Jesús está. El soporto llevar este madero para ganar tu vida y tu amistad y volverá de nuevo a levantarte pues lo que quiere es salvarte Jesús está. Allí donde tu corazón se entrega allí donde ya no hay más que esperar allí donde está perdida la guerra y las fronteras se cierran Jesús está. Allí donde el palmar se hizo desierto Allí donde la flor marechita está Allí donde perforan tus heridas Piensa que hay una salida Jesús está. Si fue como un baldazo de agua fría Si una noticia te dejó sin paz Si piensas que se arruinará tu vida Ve tus manos extendidas Jesús está. Abrázalo a pesar de los pesares Escucha su palabra en tu interior Él quiere que tú puedas levantarte Mira arriba y adelante Jesús está. Allí donde tu corazón se entrega Allí donde ya no hay más que esperar Allí donde está perdida la guerra y las fronteras se cierran Jesús está. Allí donde el palmar se hizo desierto Allí donde la flor marechita está Allí donde talabran tus heridas Piensa que hay una salida Jesús está Jesús está Jesús está Jesús está Soberbia canción, ¿eh? Me ha encantado. Qué bonita poesía, ¿no? Surgió en un viacrucis viviente, sí. Por eso hablas de la caída. De la caída porque eran estaciones que íbamos preparando Y fue increíble porque la composición de todas las canciones fueron juntas De todo el viacrucis Creo que en uno o dos días fue todo, era la teatralización Y esto era parte de un cancionero para que la gente entre estación y estación fuera cantando, ¿no? Y entre las charlas era esto Lo que pasa es que yo venía viviendo algo de esto, ¿no? Que por ahí lo suelo contar pero todas con cositas juntas, ¿no? Este baldazo de agua fría fue la expresión que tuvo Silvana cuando le dijeron en el 2011 que tenía cáncer ¿Ya? Fue un baldazo de agua fría O esto, se va a arruinar mi vida, ¿no? Una chica que me había dicho que estaba embarazada, ¿no? Piensas que se arruinará tu vida La guerra perdida La guerra perdida, me encanta La guerra perdida Esa experiencia, yo tuve mi hermano que fue reincorporado para la época de las Malvinas No llegó a ir a Malvinas, ¿no? Pero durante tres meses no sabíamos si estaba en la guerra o no Y este decir Y me puse también en la piel de los que volvían De la guerra perdida, ¿no? Entonces decir Jesús está Ahí donde está la tierra desierta O sea, ni siquiera es decir Es decir, está Jesús ahí que cayó Está Jesús y se levanta por vos Se vuelve a levantar de esa caída por vos, ¿no? Y las manos extendidas Es decir, mirá, acá estoy Yo levanté este madero Yo estoy levantando todo tu sufrimiento Todo lo que te está pasando, ¿no? Entonces, es decir Esta resiliencia Este tomar todas estas cosas para transformarlas Y hacerle algo productivo Creo que fue eso lo que hicimos Y hemos aprendido en tantos años como familia, ¿no? Fue el año El año de De la enfermedad de Silvana Fue el año que mejor libreta trajeron mis hijos de la escuela ¡Guau! Es increíble, ¿no? Y el año en que Como una compensación, ¿no? Sí, 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 sí Y a veces cuando pasan los problemas Uno se desmoraliza y cae más bajo Y que aprendí Estaba estudiando Y me acuerdo que una hermanita Le pedía perdón Porque le entregaba los trabajos prácticos tarde Porque yo tenía que llegar a hacer los mandados Ayudarle a los chicos a hacer las tareas Porque estaba con la quimioterapia Le escribí esto Ayudarle a hacer las tareas Y después cocinar y lavar los platos Y la hermanita me respondió Está bien, Ariel, estás disculpado Dice, pero estás aprendiendo lo que es la tarea de una mujer Hoy día Hoy día con esta prueba superada Que creo firmemente que fue este ofrecimiento que hizo mi mamá Que dijo yo quiero ofrecer la vida por Silvana Y todos los días se levantaba para ofrecer la vida Y ese edema de pulmón que la lleva a la muerte Y Silvana con una operación extraordinaria Y bueno, hoy solo tomar Una pastillita que tiene que tomar Y como que es historia pasada Ese cáncer Y un gran llamado de atención A cuantas personas vemos que no se Que no se controlan La gran felicitación de Silvana Fue el control que hizo Y el descubrimiento a tiempo Hoy en día el cáncer de mamá Está casi erradicándose Pero es importante eso Y esto creo que es un llamado Es una responsabilidad Como hijo de Dios Anunciar la vida también Claro La prevención Así que es eso Ese fue Todo lo que implica esta canción Es un canto de esperanza Es un canto de esperanza En medio del dolor Jesús está Jesús está Jesús está Ahí está Jesús Y Silvana que no podíamos Nosotros rezamos laudes Todas las mañanas Y ella me decía Rezabos por mí Era la voz de ella Para rezar por ella Le daba la voz Y rezábamos laudes Todas las mañanas Con una oración Muy nuestra Que hicimos para casarnos Señora y madre nuestra Bendita y alabada seas Por todas las generaciones Míranos como mirabas A tu pueblo En su pobreza Y debilidad Y con la misma intensidad De aquel tiempo Pide por nosotros A Dios Padre Ven a morar En nuestros corazones Para transformarlos En un nuevo Belén Donde Cristo crezca Abriéndonos a la comunidad Permaneciendo perseverantes En la oración Y siendo dóciles Al Espíritu Santo Por tu intercesión Nos consagramos a Dios Para que Cristo Prolongue su vida En nosotros Nos regale sus ojos Sus oídos Sus labios Su corazón Para mirar Oír Predicar Sentir su amor Hacia los pobres Siendo testigos De su resurrección Ponemos nuestro amor En tu regazo Somos totalmente tuyos Protégenos Condúcenos Y armoniza Nuestros corazones En un mismo latido De alabanza Al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo ¿La tendrás musicalizada? No Ahí tienes una tarea Para la siguiente Sugerencia Bien En esta última canción Recuerdo que Claro Yo sabía Algunas canciones tuyas De María Tan cerca de mí También Claro Y Y viniste a Buenos Aires A un multifestival Y estuvimos charlando Largo rato Afuera Y Y entonces Yo quería hacerte Un regalo Ajá Y te adelantaste Y me regalaste Un CD Sí Tan cerca de mí De un De un festival En México Sí Y ahí me quería guardar El regalo yo Porque eran Cassettes El que tú tenías Para mí Los que tenía Así que te llevaste Esos cassettes Que ni sé si tendría Donde reproducirlos ¿No? De esa época Fue esa época De cambio Y bueno Y nos quedamos Atrapamos En familia Esta canción Qué bonito Gracias Que te puedo dar Que no me hayas Dado tú Que te puedo decir Que no me hayas Dicho tú Qué puedo hacer Por ti Si yo no puedo Hacer nada Si yo no puedo Hacer nada Si no es por ti Señor Todo lo que sé Todo lo que soy Todo lo que tengo Es tuyo Todo lo que sé Todo lo que soy Todo lo que tengo Es tuyo Que te puedo dar Que no me hayas Dado tú Qué te puedo decir Qué te puedo decir Que no me hayas Dicho tú Qué puedo hacer Por ti Qué puedo hacer Por ti Por ti no puedo Hacer nada Nada, nada, nada Si yo no puedo Hacer nada Si no es por ti Señor Todo lo que sé Todo lo que soy Todo lo que tengo Es tuyo Todo lo que sé Todo lo que soy Todo lo que tengo Es tuyo Todo lo que tengo Todo lo que tengo Es tuyo Muchas gracias Ariel Ayelen, Nicolás El resto de la familia Gracias Gracias a vos Y bueno Un gran saludo a todos Y esperamos haber sido Un poco más catequistas Gracias a vos